Quería dar la bienvenida a todas las personas que estáis asistiendo ahora mismo a este club de debate de la Fundación Hay Derechos. Es el segundo que realizamos y es un poco un intento de crear un espacio donde podamos conversar de primera mano y conocernos entre todos y todas. Para que podamos conversar, como decía, con personas de las que podemos aprender, que han escrito libros como en esta ocasión Víctor Lapuente. Y bueno, tradicionalmente es un espacio que hemos pensado para aquellos que son amigos de la Fundación Hay Derechos, que con sus aportaciones económicas nos ayudan a mantener nuestra actividad y a poner el dedo en la llaga, como decía ahora mismo Víctor. Y bueno, la idea, la dinámica de esta charla es que sea una charla participativa, que haga honor a su nombre y que sea precisamente un debate. Entonces voy a presentar brevemente a Víctor y le plantearé un par de preguntas para entrar en calor, pero la idea es que a partir de entonces podamos todos contribuir. De hecho, quería recordar que aunque invito a que todo el mundo participe, también os recomiendo que os silenciéis si no estáis participando, a todos aquellos que pongáis nuestro, que desactivéis el audio, para que podamos hacer un poco mejor, pero también os animo a que pongáis la cámara para que pueda ser una charla que nos podamos un poco ver las caras. Cuando queráis intervenir, simplemente o participar por el chat o levantar el símbolo de la manita. Y bueno, ya sin más, el primer club de debate que tuvimos... Espera, hay una persona, Belén Escudero, creo que tienes el micrófono abierto y se te está escuchando. Si lo pudieras desactivar, te lo agradecería. El primer debate que tuvimos fue con Ramón González Férriz y fue una conversación muy interesante sobre la deriva política de España en los últimos 10 años y cómo se había llegado a un momento de polarización social y política. Y yo creo que es muy interesante que continuemos esta charla con Víctor Lapuente. Es que, perdonad, os pido a las personas que por favor no tenéis el micro apagado, que lo apagéis. Ignacio Pí, por favor. Ignacio Pí. Voy, voy, voy. Si lo puedo desactivar yo, lo puedo estar presentando y desactivando audios a la vez. Pero bueno, perdona, Víctor, te estaba presentando y lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, en este club de debate de la Fundación de Derecho. Muchísimas gracias, Alicia. Es un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí, porque aquí ya es la noche cerrada y profunda. Bueno, aquí ya también es noche cerrada, pero igual no tanto como allí en Gotemburgo, porque supongo que estarás allí. Sí, 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 sí. Voy a presentarte muy brevemente, Víctor, porque tu currículum es bastante extenso y además creo que la mayoría de los que estemos aquí seguramente te conozcamos. Pero para quienes no les conozcáis, Víctor es catedrático en la Universidad de Gotemburgo y profesor visitante en ESADE, aquí en España, y es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, columnista en El País y colaborador de la cadena SER, y es autor de otros libros como Organizando el Leviatán, Por qué el equilibrio entre políticos y burócratas mejora los gobiernos, y El retorno de los chamanes. El libro sobre el que vamos a hablar principalmente en la sesión de hoy es el Decálogo del buen ciudadano, Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista, que se publicó precisamente este año, que es este libro que tengo aquí a mi vera. Y básicamente en este libro, Víctor, tratas de aportar tu grano de arena contra esa división social en la que ahora mismo nos encuentran nuestras sociedades, y planteas algunos remedios contra ese, como tú lo llamas, individualismo desintegrador, contra ese narcisismo, y en concreto planteas 10 reglas para lograr ser mejor ciudadano y persona, y vas haciendo un recorrido por la relación que han tenido los ciudadanos, bueno, que hemos tenido los ciudadanos, con el Estado, con las ideas de patria, de religión, de democracia, y cómo se ha llegado al momento de polarización actual. Lo primero de todo que te quería plantear es por qué escribes este libro y por qué es necesario un decálogo del buen ciudadano hoy en día. Pues porque un día me puse a pensar, digo, ¿cómo podría ser mejor persona? Y fui a mirar alguna librería y vi que no había libros para intentar ser mejor persona. Es muy sencillo, pero sí que hay muchos libros de autoayuda, enfocados al éxito personal, al éxito profesional, a cómo tener mejor pareja, cómo tener más amigos, cómo ganar más dinero, etcétera, pero no cómo ser mejor persona, cómo ayudar a los demás. Esta tarea que tradicionalmente estaba delegada a las sociedades, la habían puesto en manos de las organizaciones religiosas, pero desde que las organizaciones religiosas han perdido ese poder, y en países sobre todo tan secularizados como el caso de España, pues eso ya no forma parte de la labor de la Iglesia y ha quedado en manos de nadie. Y me puse un poco a reflexionar sobre estos temas y al final salió este libro, que también es un poco el libro que yo lo escribí pensando en lo que me hubiera gustado leer a mí a los 18 años, un libro sobre el sentido de la vida, que puede estar bien o mal, correcto o incorrecto, pero como mínimo que te hace pensar sobre estas cosas. Y si hago... Luego, a medida que iba leyendo, pues iba leyendo a los estoicos, iba leyendo a Adam Smith, o iba leyendo a gente muy distinta, me di cuenta que ya está todo escrito, ya está todo dicho, y simplemente lo que hago es una correa de transmisión de la sabiduría acumulada de pensadores cristianos, pero también ateos, de pensadores de izquierdas, pero también de derechas, de pensadores liberales y de pensadores conservadores, de pensadores clásicos y de pensadores contemporáneos. O sea, es un... Básicamente destilar lo que hay ahí. O sea, nada más. Y entiendo... O sea, con esto no digo que sea poco, o sea, entiendo el éxito que ha tenido el libro y me parece muy bien, pero es simplemente compilar lo que hay y seguramente cosas que hemos olvidado, valores y virtudes que hemos olvidado en este mundo tan individualista en el que vivimos. Recogiendo un poco esto que dices del mundo individualista en el que vivimos, tú planteas la necesidad de estas diez reglas, este decálogo del buen ciudadano. ¿Por qué es necesario que seamos mejores personas o que combatamos este individualismo? Pues yo creo que para ser más felices. Normalmente lo que nos dicen es al revés. Es ser feliz, conéctate contigo, conéctate con tus deseos, tal, busca tu propio éxito, empodérate. Y una vez te hayas empoderado, una vez hayas buscado la felicidad, pues eso es realmente lo que te hará ser buena persona. Y eso es exactamente al revés de cómo realmente la conclusión a la que han llegado los grandes pensadores que a lo largo de la historia pues fueron pensando sobre cómo llevar una vida, una existencia feliz. La felicidad es una meta que no se consigue directamente, sino indirectamente como resultado de otras cosas. Y como resultado seguramente buscarle un sentido a la existencia. Entonces, pues un poco al revés. Construye tu carácter, sé buena persona, entrégate a los demás o a metas por encima tuyo. Y entonces como consecuencia de eso seguramente alcanzarás la felicidad o como mínimo la ausencia de sufrimiento, la ataraxia estoica o el sentido de la existencia. Entonces yo creo que esto lo hemos olvidado hoy día porque buscamos una felicidad pues muy egocéntrica, muy basada en perseguir pues un like más en Instagram, un follower más en Twitter, que tengamos más impacto, más dinero, etc. Pero eso nos mete en la rueda del hámster. Está estudiadísimo. Que pues bueno, nos volvemos adictos a las redes sociales, nos volvemos adictos a los feedbacks inmediatos y eso no trae felicidad, todo lo contrario, trae todo tipo de perturbación. Y eso por un lado, si te va bien, acabas perturbado. Loco como el hámster que está dando vueltas en la rueda porque quieres tener pues un seguidor más, quieres tener un like más, que quieres más, más dinero, etc. Pero eso sí te va bien y si te va mal, te vuelves un resentido y entonces empiezas y esa es la otra cara, digamos, oscura del proceso de narcisismo y individualismo que vivimos hoy en día, que es el proceso de victimización. Pues te sientes víctima. Bueno, es que si no he llegado, yo que soy muy bueno o muy buena, pero si no he llegado lejos es porque ha habido otros que me han frustrado. Hay unas estructuras, hay un Madrid para algunos o un Bruselas para los del Brexit, etc. Alguien que nos está frustrando nuestro desarrollo. Entonces, esto es un, pues como se puede, podemos imaginar, un campo abonado para los populistas, que de alguna manera lo que hacen es vender un narcisismo colectivo y decirte, pues mira, es que nosotros, los catalanes o los vascos o los británicos somos mejores que los europeos continentales o el resto de españoles o el resto de lo que sea, ¿no? Y ese, y intentas, pues de nuevo también alimentar ese ego individual, ¿no? Con lo cual yo lo veo muy relacionado con los grandes problemas sociales y políticos. O sea, ¿alguien se acaba de conectar? ¿Alguien se acaba de conectar? ¿Puedes desactivar? ¿Puedes desactivar el audio? Vale, creo que ya podemos continuar. Víctor, no sé si querías continuar No, no, había Yo creo que ha sido Al hilo de lo que estabas diciendo Además has mencionado ya el tema del Brexit El tema de Cataluña Hay una idea bastante poderosa que me llama mucho la atención En el libro Que es este planteamiento que haces de recuperar El patriotismo sin el nacionalismo De hecho dejas bien clara Esta diferenciación De hecho incluso llegas a decir Sin patriotismo es difícil cimentar Una buena democracia ¿Puedes desarrollar un poco esta idea? Porque puede sonar patriotismo, nacionalismo La gente puede confundir estos términos Y como haces muy clara Esa diferenciación creo que es importante Que igual la podamos desarrollar y que de aquí Yo ya me callo y trato de dar pie A que el resto de Los asistentes participen Y planteen sus preguntas No, es de luego mucho más interesante Que lo que yo digo porque básicamente Lo interesante que yo digo yo está escrito En cambio tú haces una reinterpretación Y por tanto lo tuyo es mucho más original Que lo que yo pueda decir Pero pongamos un ejemplo claro Que estamos viendo estos días Con la reforma de las pensiones Yo creo que es desde un punto Visto desde fuera Y lo estoy viendo desde fuera Desde Suecia en este caso Pero yo creo que cualquier observador objetivo Se da cuenta de que nos hemos embarcado En un proceso de Vamos De cargar sobre las espaldas De los jóvenes Las pensiones Nos tenemos las pensiones más generosas De la OCDE Seguramente del mundo De las más generosas Aunque se puedan mejorar en muchos sentidos Y sin embargo pues bueno Pues seguramente los jóvenes No van a gozar las mismas pensiones Y yo creo que si no pensamos En las generaciones futuras Más allá de los votos Porque hasta ahora A los jóvenes en España Se los tuvo en cuenta Mientras representaban El 35% del electorado Más o menos Hasta principios de este siglo Pero ahora representan A menos un 20% A los jóvenes Con lo cual pues ya Los pensionistas votan todos masivamente Son muchos más Pues se trata de aplacar sus intereses Entonces la política se vuelve Básicamente una gestión De los intereses cotidianos Y nos olvidamos De las generaciones posteriores Yo creo que Que el patriotismo Que está por ejemplo En la base De la democracia americana Y del progresismo americano De filósofos como John Dewey Pero que quedó incluso En el discurso inaugural de Obama Esta idea de Es una nación no acabada La idea de una nación no acabada La idea de Vamos a pensar En las generaciones futuras Vamos a pensar Como podemos hacer un país mejor Pues yo creo que eso es imprescindible Para el funcionamiento de la democracia Porque si no acabamos Todos extendidos Luchando Como ahora Pues tratando de desgarrar Las sábanas Del presupuesto Por aquí y por allá Y yo creo que eso es Eso es negativo En cuanto a la distinción Entre patriotismo y nacionalismo Volvo un poco a la idea A la idea anterior Yo creo que el nacionalismo Es el utilizar Un ente trascendental Como la nación o la patria Para beneficio personal Mío del grupo Es decir Para sentirme yo superior a otros Y en cambio El patriotismo es al revés Es decir Es pensar que yo como individuo Me superito O mi interés Lo superito a algo superior En este caso Las generaciones futuras Y digo Pues bueno Voy a pagar más Una cotización social mayor Voy a Voy a Desrevalorizar Las pensiones En función del IPC Por pensando En las generaciones Futuras Y yo creo Que esa es Una diferencia Brutal Y es que son opuestos Y en el libro Lo que digo Es que el nacionalismo Y el patriotismo Son opuestos De la misma manera Que la religión Y la superstición La superstición O la religión Entendida Desde el punto de vista Fundamentalista Es básicamente Una droga Para el ego O sea Yo como cristiano Soy superior a los musulmanes Y ya no digo Al revés Los yihadistas Etcétera Pero sin embargo Entendida Pues como Entrega a los demás Entendida como sacrificio El bien común Entonces es Lo contrario Y tenemos que La religión ya no es Una droga para el ego Sino es una cura Para el alma Rodrigo Acabas de levantar la mano No sé si quieres Participar Sí Muchas gracias Bueno En primer lugar Darle la enhorabuena A Víctor Por su libro Que es magnífico Y que tiene Desde luego Muchísimo valor Pero bueno Ya que estamos charlando Y conversando Pues a mí me gustaría Plantear Una duda Una posible objeción Al planteamiento del libro Y es que Claro Que tiene relación Con lo que acaba De decir Víctor Y yo me planteo Que un poco En relación A la idea De que tener un dios Que no degenere En fundamentalismo O tener una patria Como referencia Que no genere Degenere En nacionalismo Es fundamental Para formar Un buen ciudadano Y una buena comunidad De ciudadanos Pero yo Lo que me planteo Es que A ver si no resulta Que es un poco Más bien al revés Es decir Que nosotros Si somos buenos ciudadanos Si estamos formados Éticamente Somos gente responsable Vamos a tener Un dios Que sea Constructivo Que no Degenere En fundamentalismo Y una patria Que sea verdaderamente Una comunidad De ciudadanos Y no Degenere En nacionalismo Y claro Esa relación De causalidad Inversa Es la que La relación De causalidad Que defiende Víctor Me genera Genera Pienso que en el libro Ciertas tensiones Porque Por ejemplo Cuando se habla De la patria Se afirma En algún Capítulo Un poco Que hay que ser Comprensible Con los ciudadanos Que ponen Objeciones A la inmigración Porque este es Un sentimiento Que hay que Tener en cuenta O que también Hay que ser Comprensibles Con las ideas De patria En donde Se defienden Los intereses Poco en la línea Del comunitarismo Los intereses Propios Frente a los intereses Ajenos Pero claro Eso Es un poco Contradictorio En mi opinión Porque permite Entrar Por utilizar La misma Terminología De Víctor Utilizan Otros libros Factores De chamanismo Frente a Factores De explorador En ciertos sectores Este sector De la patria Es decir No entiendo Muy bien Por qué en relación Con el tema De la inmigración Tenemos que tener En cuenta Los sentimientos De la gente Y no en relación A temas como El aborto O la prostitución O matrimonio Homosexual Ahí queremos ser Exploradores Ver los pros Los contras Y sin embargo Cuando hablamos De la patria ¿Por qué tenemos Que ser comprensibles Con esos sentimientos? ¿Por qué tenemos Que por así decirlo Ser generosos Internamente? Por ejemplo Los mayores Ser generosos Con los jóvenes Y sin embargo Los españoles No podemos ser Generosos O tan generosos Con los Con los inmigrantes Entonces Claro Yo creo que Ese argumento Viene forzado Por el presupuesto Que la patria Es lo fundamental Pero quizás Si le damos la vuelta Quizás no sea No sea tan claro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por una pregunta Tan incisiva Y tan a la yugular Del argumento Del libro Y tan inteligente Primero de todo Creo que Tiene razón No voy a hablar Sobre la causalidad Última Sobre si Dios Creó a los seres humanos Si los seres humanos Han creado a Dios Esto lo dejo Para cuestiones teológicas Pero creo que La pregunta Es muy interesante Es complicado Es decir Me está sugiriendo Lo que me está sugiriendo Es un Mandamiento más Que falta en este decálogo Es ser realista Y seamos realistas Con lo que podemos cambiar Creo que Hemos ido avanzando A lo largo de la historia De la humanidad Desde el tribalismo Y la ayuda Solo a las personas Con las cuales Nos conectaba Pues un parentesco Los propios genes A la construcción De los estados Donde surge Este patriotismo Y el siguiente espacio Pues sería Y que ya viene vertebrado Por los derechos humanos Sería pues considerar La humanidad Como la última patria Y a todos los ciudadanos Por igual Y yo estoy En esa línea Y ojalá Alcancemos Ese estadio Cuanto antes sea posible Pero de momento Eso no existe Y yo creo que Debemos ser realistas En el libro Hablo Quizás debería hablar más Pero hablo de las También porque Las ha desarrollado Últimamente Un poquito Un poquito más Las tesis de Jonathan Haidt Hablando sobre Esos distintos morales Que tenemos Y que diferencian Por ejemplo La gente de izquierdas O la gente liberal En el sentido americano De la gente más conservadora Que tiene Estos valores distintos Estos republicanos O estos votantes De ultraderecha O votantes de derecha O conservadora En Europa Que siguen teniendo Ese respeto A la jerarquía Ese respeto A la tribu nacional Digamos Por encima De intereses internacionales Yo creo que Lo que propugnas Es cierto Pero creo que En estos momentos No es realista Y si queremos vertebrar Pues hemos ido avanzando Poco a poco Eso es De nuevo De nuevo Depende mucho De cómo podamos Por educación Transmitir esta idea Del patriotismo Si podemos transmitir Esta idea del patriotismo De que cualquier persona Es bienvenida O cualquier persona O cualquier persona Bienvenida Puede Integrarse En la comunidad Pues yo creo que Entonces en ese sentido Es positivo Pero Yo creo que Más que Ser crítico Con la inmigración Lo que soy crítico Son con los discursos Que consideran Que es La simple llegada De los inmigrantes Luego se producirá Una asimilación Por osmosis O una integración Y esto lo estamos viendo En muchos países de Europa Desde hace muchos años Y lo empezamos a ver En España Con la dificultad Para integrar A personas De segunda generación Yo creo que Sí que es necesario Hacer ejercicios Explícitos De No sé decirlo De patriotismo activo Pero de transmitir Los valores Como en Dinamarca Pues bueno Nosotros en Dinamarca Muy criticada La política social Demócrata De acogida A los inmigrantes Y de forzarlos Un poco A la integración Conociendo las reglas Costumbres En fin Las mujeres Son iguales A los hombres En las piscinas Bueno Por ejemplos Muy concretos No puede haber Horas en las piscinas Para mujeres Y horas separadas Para los hombres Como pretenden Algunos Y ese tipo de cosas Con lo cual Yo creo que Conjugar ambos ambientes Dicho eso Creo que tu pregunta Vaya a la yugular Del libro Y creo que ese es Un punto débil Claro Gracias Especialmente A los corrupción Más novedades Asimismo Tendremos en marcha Programas de información Que impulsarán La empleabilidad En el sector forestal Como me pueden silenciarte O si te puedes silenciar tú Lo agradecería Te harán más de 2.000 Trabajas Nuevas Ya está Gracias Víctor Por esa contestación No sé Rodrigo Si le quieres contestar O Segismundo Quieres plantear tu pregunta Está silenciado Ya Ahora sí Bueno pues nada Agradecer a Víctor Que haya Venido a este club de debate Y agradecer su libro La verdad es que Yo he disfrutado Muchísimo Con el libro La verdad es que El título Yo creo que no es lo mejor Del libro Porque no anima demasiado A meterse Aunque yo como había leído A Víctor La verdad es que Estaba deseando verlo Y agradecer Solo porque Aunque parezca mentira Que yo ya Soy mayor Estoy metido en aire derecho Había leído a Jonathan Haid O sea más o menos Intento estar un poco En esa línea Y es increíble Lo difícil Que es mantenerte En la línea Que se deduce Del libro Del libro Que en principio La sabemos Y que Vuelve a los estoicos Que es Pues efectivamente Lo de procurar La virtud Y no La felicidad Porque procurar La felicidad A través de la acumulación De placeres Que es lo que Te está diciendo Permanentemente La sociedad Que cuantas más Experiencias Placenteras Tengas Vas a ser más feliz Y sin embargo Sabemos perfectamente Que no es así Porque lo vemos Pues la gente Que tiene muchísimo éxito Y muchísimo dinero Que efectivamente No alcanzan la felicidad Pero Entonces lo agradezco Por eso Porque realmente Es un libro espléndido Está súper bien Explicado Con un montón De referencias Y nos recuerda Algo que es Pues absolutamente Necesario Para nosotros Para la sociedad Y para todos O sea que agradezco Mucho el libro De verdad Y lo he promocionado Y a mis hijos Les doy la gata Permanentemente Gracias a Víctor Con estos temas Después En el tema Que ha dicho Rodrigo Pues estoy de acuerdo La verdad es que La línea Es fina Entre lo que es El patriotismo Y el nacionalismo La tentación De De sentirnos Superiores Y la necesidad Parece que Hay una especie De necesidad Casi De Para Unificarnos Como comunidad Buscar un enemigo Que es ese Yo creo Para mí Es el punto Clave Donde pasas Al Nacionalismo Identitario Cuando necesitas Que haya Alguien Que sea Malo Del que seas La víctima O que sea Inferior A ti Y las dos Cosas Normalmente Y la verdad Es que es difícil Es difícil Trazar la línea Aunque yo creo Que Bueno Víctor Ha dado Unas claves Yo creo Que en el tema De la identidad Pues Hay que ir A las ideas No de un universalismo Absoluto Que es el ideal Que nosotros Tenemos De jóvenes Y después Te das cuenta Pues que quizás Sea poco realista Es decir Lo que hay que ir Es unas identidades Concéntricas Es evidente Que tu familia Tiene Tienes respecto De tu familia Unas obligaciones Más intensas De respecto De tu Comunidad Más inmediata Y respecto De tu país Tienes unas obligaciones Más intensas De respecto De los De fuera Yo creo que eso Pues es así Entonces La idea De que son En cualquier caso Concéntricos Es decir Que todas Ninguna de las comunidades Que son ajenas Es lo que Lo que tenemos Que trabajar Desde el punto de vista De eso De ser más Más virtuosos Y yo creo que Efectivamente Hay un tema Fundamental También Que siempre hay que Tener en cuenta Que es El realismo Es decir No podemos Tomar Posturas Adanistas En temas Tan Difíciles Como la Inmigración Es decir Que tiene que haber Algún límite Tenemos que establecer Algún tipo De progreso Y Vamos El mismo Rodrigo Tiene un artículo Estupendo Sobre eso Sobre la cuestión De la inmigración De que modelo Establecemos Un modelo En el que Los inmigrantes Damos más libertad De circulación Pero menos Derechos sociales A los que llegan De manera que Garanticemos De alguna manera Que la inmigración Está relacionada Con el mercado De trabajo Yo creo Que ahí El realismo Es muy importante También Nada más Gracias Egismundo Víctor No sé Si quieres Contestar Por alusión No Yo creo Podemos No Yo creo Que estoy Estoy Bueno Estoy muy De acuerdo Yo creo Que Yo que también Aspiro Al universalismo Pero bueno Creo que debemos Ir Paso a alturas Pues De valores Nos indican Que sigue Creiendo Las diferencias Muy profundas Y que Lo que Nosotros Consideramos Los pilares Fundamentales De De Los Personalismo Sobre el personalismo El estado de derecho Sobre el estado Digamos Del gobierno Digamos Personal La idea De la confianza Generalizada En los demás En lugar de la confianza Particularizada En los nuestros En un grupo Esos tres Valores Pues Puntuamos muy alto Las sociedades Occidentales Un rincón Relativamente pequeño Del mundo Y el resto Pues todavía Se encuentra En valores Muy distintos En esas tres dimensiones Con lo cual Pues bueno Creo que Vamos avanzando En la buena dirección Pero esto Llevará tiempo Llevará siglos Gerardo Sé que tienes la mano Levantada Pero nos ha llegado Una pregunta Por el chat Antes Así que La voy a leer Se la voy a leer A veces Sin problema Y ahora te doy Te doy paso Es de Nieve Sánchez Que está en un autobús Y por eso Prefiere plantear La pregunta Por escrita Y dice Que se ha leído El libro Y que le ha gustado Mucho Y que le ha dejado Reflexiones muy interesantes Y que quería preguntar Por el hecho de militar En un partido Si son el instrumento Democrático Mejor para cambiar Las cosas En España No está bien visto Participar activamente En partidos políticos Y más cuando se tiene Una visión más científica ¿No sería bueno Participar más Para contribuir En un proyecto Colectivo Abre esa gran pregunta Sobre la militancia Yo me creo Que es una muy buena pregunta Desgraciadamente La sensación que tengo Es que Una cosa es la militancia Pero La vida política Parece que expulsa A los mejores ¿No? Y dicho Lo de mejores Entre comillas O sin entrecomillado Como lo preferáis vosotros Pero Pero es cierto ¿No? Me da la sensación De que sigamos mirando La gente que ha ido abandonando Los grandes partidos Vemos que es gente Bastante capaz Gente que tiene una salida Profesional fuera Bastante aceptable Y que no está dispuesto Pues a rendirse A someterse A las disciplinas De los partidos Yo creo que hay un problema Un problema de captación De talento En la política Un problema Que los economistas Llamarían de selección Adversa No quiero exagerarlo No quiero decir Que generaciones anteriores Hubieran sido mejores Pero Sí que Es cierto Que creo que tenemos Un problema Un problema Bastante serio En la política Dicho esto La pregunta La pregunta de Nieves Me parece Muy relevante Por una cuestión Creo que es la confrontación Entre la ciencia Y la ideología Que unos podemos ver O se puede ver Como una repetición De la vieja confrontación Entre la superstición En la religión Y la ciencia Y yo creo que Sí que en algún momento Hay un choque Entre la ciencia Y la política Pero para empezar No creo que haya No creo que los problemas Políticos O la mayoría De problemas políticos Se puedan resolver De la manera científica Obama lo dice En sus memorias Todas las decisiones Que tomé Absolutamente Todas tienen un componente Político No había una solución Técnica Porque si hubiera habido Una solución técnica No me hubieran llegado Al despacho De la Casa Para el despacho Oval de la Casa Blanca Y me llegaban Constantemente Es decir Hay problemas políticos Que no tienen Asociación científica Pero es que Además Yo creo que La buena política La buena ideología Requiere de ciencia También Volvamos al problema De las pensiones Pues bueno Unos más de derechas Que querrían Realizar el ajuste Por el factor De sostenibilidad Pero tienen unos estudios La buena propuesta Del factor de sostenibilidad Tienen unos estudios Científicos detrás De la misma manera Que la buena propuesta Progresista O de izquierda De escriba No estoy juzgando A ninguna de las dos También es buena Ilícita Y legítima Pero va por la vía De los ingresos Y también tiene unos estudios O puede haber unos estudios Científicos Bueno En este caso Sería un poco La excepción Que estamos viendo Porque sí que Hay unos estudios Científicos detrás O un cierto apoyo Y luego mezclado Con ideología En otros casos No se ha producido En otros casos En España Ha sido bastante Extraño Ver cómo En el resto De países Y ha habido Excesos en el resto De países Pero el resto De países En la pandemia Pues los liberales Adoptaban una posición Más escéptica De los toques De queda Y protegiendo Más las libertades Individuales Eso es lo que La derecha Ha preferido En otros países Mientras la izquierda Optaba por Un mayor intervencionismo Sin embargo Aquí en España Se han alternado Los papeles PSOE y PP En función De quién gobernabas En la comunidad De Madrid O en el gobierno Y si estabas En la oposición La cuestión era Ir contra La posición Del gobierno Y entonces Yo creo que No ha habido Ni ciencia Ni ideología Eso es lo que Yo creo que El problema que ocurre No es tanto En España Que la ideología Pise a la ciencia Sino que en ocasiones No es ni la ciencia Ni la ideología Lo único que interesa Es el interés electoral A corto plazo Y desgastar al gobierno Es decir Yo estoy contra Lo que diga el gobierno Da igual Si está a favor De subir los impuestos Yo los bajo Y viceversa Y yo creo que Es un problema Que tenemos Y el mensaje De fondo Es un poco Es que si queremos Cultivar un poco La ciencia Y que la ciencia Gana enteros En la discusión política También debemos Cuidar la ideología Que la buena La buena ideología Digamos Porque ambas Van de la mano El exceso de ideología Obviamente no ¿Qué tal? Muy buenas tardes Víctor Y la verdad Lo primero de todo Darte la enhorabuena Por el libro Porque la verdad Es que a mí Impactó mucho Lo leí durante el verano Y de hecho Te escribí un email Supongo que recibirás Cientos de emails Y además No sé si era Ni siquiera el correcto Pero bueno Me animé a escribirte Para dar la enhorabuena Porque es Uno de esos libros Que te abren Diferentes vías De pensamiento Y la verdad Es que bueno Terminé muy contento Y es un libro Que ya he regalado Dos o tres veces Así que Para mí Ha sido Uno de los mejores Descubrimientos Del año Y leo Bastante Así que En primer lugar Pues darte la enhorabuena Y por supuesto Por estar aquí Y darnos la oportunidad De charlar Contigo Y yo tenía Bueno Tengo mil dudas Que hacerte Y preguntas Que me surgen Pero hay una Que sí que Siempre me ronda la cabeza Yo pertenezco ya A esta generación Que digamos Que es ha hecho mayor Y que En mi círculo de amigos Siempre Llegamos a la conclusión De que es el momento De que nosotros Adoptemos la responsabilidad De ser la gente Que ya tiene 35 33 35 47 47 años Y que debería estar Liderando Pues empezando A asomar la cabeza Tanto En el punto de vista Laboral Como en el punto de vista Político Social Y demás Sin embargo Yo Desde nuestra experiencia Tanto Yo como Supongo que Estuviera alguno De mis amigos Aquí Siempre llegamos A la misma conclusión De que Se ha convertido Imposible Tocar ningún tema De ninguna de las maneras Hemos leído Muchos estoicos Hemos Profundizado Intentando encontrar Una manera Últimamente Escuché el otro día Un podcast De Douglas Ruskov En el que hablaba De bueno Pues hay que aprender A dejar las redes sociales De lado Y centrarnos En las penidades Vecinos Y demás Con el fin De olvidar ese ruido Pero al final Siempre acabas Reunido en grupos En los que Cualquier intento De llegar a acuerdos Sobre cualquier tema Bueno Te leí ayer Hablando de Sobre la privatización De los hospitales O cualquier tema Nacionalismo Feminismo Cualquierismo Que nos venga a la cabeza Al final Se hace imposible Debatir Entonces ¿Tú qué consejo Darías a esa generación Que debería de empezar A tomar partido Y las riendas Porque al final Ya somos Nos consideramos Suficientemente maduros Y por suerte Herederos Todavía en la educación Lo suficientemente decente Como para tener Pensamiento crítico A diferencia De lo que está Pasando últimamente ¿Qué consejo Darías Para intentar Sacar la cabeza Y tomar partido Y muchas gracias De nuevo Pues no sé Si estoy yo Para dar muchos consejos La verdad Yo creo que nunca Seguiría un consejo De un economista En economía Y de un politólogo En la actividad política Y sobre todo Un politólogo Que se meta A político Que ya tenemos Experiencia Y eso Eso es bastante malo Pero Pero yo sí que creo Que Antes Justo antes de comenzar Estaba comentando Que noto todavía Un deterioro mayor En el debate público ¿No? Y ahora Pues sé que si Quiero pasar una mañana Tranquila Y dudo Entre si Meter un Argumento Un poco de izquierdas En Un poco de derechas Pues Sé que voy a pasar Mal Se voy a pasar Mala Mañana Y entonces Pues me voy Autocensurando Últimamente Los ataques que recibo Son fundamentalmente De un frente Con lo cual Me voy Entonces Me noto Que es muy fácil Autocensurarte ¿No? Pero Dicho esto Yo creo Que La discusión Política En Twitter Etcétera No deja de ser Una Un poco Representativa De lo que Es la sociedad Y lo que Me doy cuenta En encuentros Pues con lectores Como vosotros O en conferencias En otro tipo Es que realmente La mayoría De la gente Es bastante sensata Y que Y que los argumentos Sensatos llegan ¿No? Entonces yo Lo que haría Es lanzarme Yo creo que Hay que lanzarse Y hay que hacer ruido Hay que hacer ruido Y hay que decir Las cosas Y es la única Manera De probarse También Yo creo Que a veces Tomamos demasiadas Prefunciones Y no nos Cuesta Lanzarnos Yo creo Que lanzarse A comunicar Y siendo joven Yo me lanzaría A comunicar Con las nuevas Fórmulas ¿No? Con podcast Con Con Vídeos Con este tipo De formato Creo que Sobre todo En España Hay un Y en español O sea Para todo el mundo Hispanoparlante Hay un mercado Grande A explorar Que en El mundo anglosajón En el mundo de inglés Lo que estabas comentando Ahora estos Podcast Pues yo creo que Casi todo está Pasando De la De la De los Media Mainstream A Mainstream A estos A estos Nuevas fuentes A estos Canales de YouTube A estos podcast Donde gente Inteligente Pues aprovecha Las La Descentralización De las redes Para Para empezar a hacer Pues bueno Entrevistas Con todo tipo De personas ¿No? Y llegar a un público Creo que en España Falta Eso Y en español Y ya que España Y Madrid en particular Se está convirtiendo Pues Pues no sé La capital cultural No solo económica Del mundo hispanoparlante Pues yo creo que sería El momento de lanzar Este tipo de De apuestas ¿No? Porque Creo que hay mucho Conocimiento Ahí Y lo que falta Es Es Difundirlo Diseminarlo Gracias Gerardo Por la Pregunta Ignacio Tu turno ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Honradísimo De Tenerte aquí Tengo la Oportunidad De haber tenido Algún trato Con Víctor Desde hace Algún tiempo Y os he colocado En el chat Un enlace Sobre Víctor Que nos hizo En una revista Que ahora dirijo Que se llama Notario siglo XXI Una esencia Un condensado De su libro En una tribuna Precisamente Con diez Mandamientos Por decir así Para ser buen ciudadano Y que Creo que es interesante Que lo tengáis Y ahí os lo Os lo brindo Víctor Me gustaría Intentar Arrastrarle No al barro Sino A los Puntos esenciales A las cuestiones De hay derecho Que tanto nos preocupan A mí me ha gustado Especialmente el libro Porque conecta Mucho Con una preocupación Que siempre hemos sentido En hay derecho Que es La siguiente En hay derecho Consideramos Hemos considerado siempre Que De acuerdo con esa Tesis institucionalista Que hay en ciencias políticas Que bueno Que el triunfo Fracaso de los países Está muy condicionado Al funcionamiento De sus instituciones Pero siempre Nos hemos planteado También Hasta qué punto Digamos La responsabilidad Individual De cada uno Sus valores Los valores Del ciudadano No son también En buena parte Responsables De ese buen funcionamiento Como decía Toqueville Sin las costumbres Sin esas mores Del ciudadano Las normas Y las instituciones No valen para nada Yo siento Exactamente igual Que Víctor Aunque no sé muy bien A quién te refieres Cuando ahora viene De una parte O los ataques Que recibe No sé muy bien Exactamente a quién Te refieres Pero me da igual Porque yo sí que considero Que se ha producido Un extraordinario Deterioro Acelerado En nuestro sistema Político En los últimos tiempos Hay derecho Surgió Porque ya consideraba Hace diez años Que había un deterioro En el funcionamiento De las instituciones Pero da la impresión De que en los últimos años Ese deterioro Se ha acelerado Y además Nos damos cuenta Con una cierta preocupación Que no es una cuestión Exclusiva De España Sino que es una cuestión Generalizada Que se da En otros muchos países Le pregunto Por si quiere reflexionar Sobre esta cuestión Si para él Digamos Escribir este libro Que se refiere Básicamente a ética Ética Rodrigo y yo También aquí presente Hemos Tanto nos ha interesado El tema Y llevamos algún tiempo Dando unos cursos De ética Haciendo un condensado Un poco De los estoicos La ética De las virtudes La ética Del deber Cuál debe ser La que lleva Cómo esto Conduce a la felicidad Y para mí Me gusta Simplemente la pregunta En concreto Sería Si él considera Que ese deterioro Que él mismo Ha observado Y observamos todos Depende Especialmente De esos valores Y por eso Ha escrito el libro O si considera Que son las instituciones Más bien Las que nos están fallando Pues muchas gracias Ignacio Por la pregunta Muy buena No tengo una respuesta Segura Pero es cierto Que yo también Comencé mi mundo académico Y le he dedicado Los mejores años De mi vida académica A estudiar las instituciones De hecho yo le comentaba A un amigo mío Mira me pasó 90% De mi vida profesional Diciendo que las instituciones Importan Y que Y que no es la cultura Que si con las buenas instituciones Pues puedes conseguir Pues buenos resultados Y si las instituciones Son malas Como por ejemplo El mercado del alquiler Que está controlado De manera Prácticamente soviética En Suecia Pues acabas viendo Que hay corrupción Una corrupción Tremenda Y Y Son protestantes Puritanos Y no sé qué Y tienen los valores Adecuados Pero sin embargo Las instituciones No son las correctas Y nosotros Y vosotros Habéis trabajado Y escrito Sobre Sobre este tema Muchos de vosotros También Rodrigo Sobre 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 las instituciones En España En España Pones una buena institución Como el carnet Por puntos Y la gente Empieza a conducir Pues mejor Que en los países nórdicos Es decir Las instituciones Importan Eso es cierto Pero Como le comentaba A ese amigo mío Digo Yo noto Una cierta Esquizofrenia Que en mi vida Profesional Paso 90% Del tiempo Hablando De que las instituciones Importan Y no La cultura Y luego En mi vida Personal Paso 90% Del tiempo Hablando De las diferencias Culturales Entre el sur Y el norte De Europa Entonces Pues un poco Indagando Sobre la importancia De la cultura Pues decidí escribir Este libro Creo que la cultura Es fundamental Y he adelantado Un poco La respuesta Anteriormente Y hay diferencias Culturales Muy importantes He dicho Entre países Del mundo Pero ahora Estamos con los datos De la última oleada Del EQI Del European Quality Of Government Index Que miramos Preguntamos A los ciudadanos Europeos Sobre la percepción De imparcialidad De corrupción O de calidad De los servicios En 200 regiones De los dos países Miembros de la Unión Europea Y vemos que las diferencias En un valor cultural Muy concreto Que es lo que en inglés Se llama social trust La confianza social O generalizada Es decir Que confías En una persona En la primera persona Que te encuentras De manera aleatoria Por la calle Y no necesitas Y o por el contrario Confías solo En los que son Tus familiares Y tus amigos La lógica Pues del amiguismo La lógica particularista De las sociedades Más tribales Pues vemos Unas diferencias Absolutamente Brutales En Europa Con lo cual Es muy difícil Hablar de un demos Europeo De unos Estados Unidos De Europa Con regiones Como el sur de Italia También en Grecia En España Tampoco puntamos Muy bien En muchas comunidades Autónomas O en el este de Europa Donde hay muy poco Confianza social Y en otros Como Finlandia Países Bajos Etcétera Con los niveles Mucho más altos Entonces En las diferencias Culturales Importantes Debemos ser conscientes Pero la cultura Condiciona Pero no determina Yo creo que Podemos escaparnos Y hasta ha demostrado Que algunas tesis Que parecían fatalistas Como la incompatibilidad Entre el capitalismo Y el catolicismo Se han demostrado falsas O al menos Hemos sido capaces De evolucionar Pero sí que Deberíamos ser conscientes De la importancia De la cultura Dicho esto Aunque la cultura Fuera más importante Que las instituciones Las instituciones Las podemos cambiar Y la cultura Es más difícil Es más lenta Con lo cual Creo que Vuestro trabajo Sí que sienta Especialmente importante Y el hecho De tener unas buenas instituciones Sobre todo Unas buenas instituciones Públicas Tiene un efecto Sobre la cultura ciudadana De manera directa Obviamente Pero también De una manera indirecta Que es que Y esto lo comenta mucho Borrodstein Uno de los primeras personas Que explora estos temas Y él decía Cuando tú vas a un país ¿En qué te fijas? Para saber cuál es la ética De ese país Te fijas en el agente de policía Te fijas en el No sé En la guardería Te fijas en el médico Te fijas en las instituciones públicas Una especie Sientan el ejemplo Para el resto De la sociedad Esa labor ejemplarizante Que tiene las instituciones públicas Y también de señal Sobre cuáles son Las reglas informales De juego En esta sociedad Por eso es importante Que bueno Que las instituciones públicas No solo sean No solo sean Funcionen correctamente Y legalmente Sino que también De manera ejemplar Y eso es un problema Que estamos viendo Hoy día Gracias Ignacio Como no veo más preguntas Voy a plantear una Que nos ha hecho llegar Pedro Avellano Un compañero De la fundación En la que dice ¿Qué conexiones encuentras Entre el individualismo Y narcisismo Narcisismo Y esta palabra Se me está cruzando Rampantes En nuestra sociedad Y la baja apreciación De la propia Utilidad política Sí Yo creo que Yo creo que Están relacionadas Creo que Que se ha producido Es decir La política Se basa en un demos En una idea compartida Una idea de comunidad Y esto La ha ido desgastando Narcisismo El individualismo Creo que la responsabilidad Está compartida Entre la izquierda Y la derecha La derecha Digamos Neoliberal De finales de los 70 A los 80 Pues ya propició Este individualismo En el sentido económico Pero luego tenemos Una izquierda Que también Ha propició Un individualismo Más cultural Pero también Ha intentado romper Los lazos Y vemos Las alianzas También Entre la cierta izquierda Y ciertos movimientos Independentistas Para separar Partes del Estado Entonces yo creo Que eso Sí que daña La política Y daña la política En el sentido De que La gente Le da manos Sin importancia A la política O la gente Le da una importancia Desmedida La política Yo creo Que se ha religiosizado También como consecuencia De ese individualismo Y la gente Pues busca Ese sentido De la vida En la En la En la En la política No me comentaban Que hay una relación Muy fuerte Entre Las La El éxito Personal O tu situación Personal Y la satisfacción Que tienes Con las instituciones Una relación Muy fuerte O creciente En muchos países Y la excepción Son la gente Religiosa La gente Religiosa Pues porque De alguna manera Pues culpas O responsabilizas A Dios O al destino La providencia De lo que te ocurre Pero sin embargo Sociedades fuertemente Secularizadas Donde Hemos prescindido De ese Dios Pues la gente Lo busca Reemplaza Por el Estado ¿No? Por Y de alguna manera Pues culpas De lo que está Ocurriendo Al Estado O incluso A la democracia Y esa conexión ¿No? Y esa 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 De Dios O de algo Trascendental Por Por el Estado Y al Al cual Se está Se está Se está Convirtiendo En una nueva Religión Tanto en Quebec Como en Cataluña Como en Escocia Pues también Yo creo que no es Casual que fueran Sociedades Muy religiosas Que se Produciera Una Secularización Muy fuerte Y que De alguna manera Pues Se haya sustituido El Dios Tradicional Por El nuevo Ideal Digamos Del Independentismo La política Con mayúsculas La política Redentora Que va a salvarles Que va a salvar A la comunidad De los Diabólicos Poderes Centrales Ahí me voy a colar Víctor Y te quiero Plantear Entonces Parece un poco Que es algo Dicotómico Que tenemos Que elegir Entre religión O Volcarnos En esta Ideología Ahora ¿Qué otra Tercera vía Hay Para que Aquellos Que no queremos Ni volcarnos En la religión Ni tampoco En estas Ideologías Políticas Cérreas Greta Thunberg Bueno Yo creo Yo creo Que buscar Ideales Trascendentales Yo creo Que cada uno Tiene que buscar Creo Creo Que Que puede haber Ideales Trascendentales En muchos Sentidos En muchas Dimensiones De la vida No tiene Por qué ser Uno Puede ser La trascendencia En tus propios hijos Y tu propia Descendencia Y hay algo Trascendente En eso En tu propia Profesión Yo creo Que la Profesión Y la Contribuir A tu Profesión Yo creo Vemos ejemplos Muy importantes Además la Profesión No entiende Fronteras Suele haber Un gran Entendimiento Entre profesionales Del mismo Campo Entre distintos Países Y te entregas A eso O el Ecologismo Yo creo Que hay Múltiples Múltiples Vías Y yo creo Que En el fondo Si los seres humanos Somos animales Sociales Pues como el Martillo Que el sentido Del martillo Es golpear Los clavos Pues Nuestro sentido Es Yo creo Que Podemos Estar bastante De acuerdo En eso Es ayudar A los demás A una causa Que nos supera A nosotros Y es ahí Como nos sentimos Beneficiados Y satisfechos Y entonces Se trata De buscarla Hay un libro Bastante interesante De David Brooks El columnista Del New York Times Que se llama The Second Mountain La segunda montaña Y que viene a decir Que en la vida Mucha gente Atraviesa Dos montañas La primera Es la montaña El éxito Profesional Y personal Lo vamos ascendiendo Vamos promocionando Llegamos al pico Pero luego vemos Que no nos satisface Y ahí normalmente Pues entramos En algún tipo De crisis existencial Depresión Duda Ansiedad Etcétera Y vamos caminando En perdidos Y al final Encontramos Una segunda montaña Que es la montaña De la espiritualidad De la trascendencia De algo que nos da sentido Y en el libro Lo que hace David Brooks Es entrevistar A gente muy distinta Que ha encontrado Ese sentido Y gente Pues que Ellos eran banqueros En Wall Street Y lo dejaron todo Y montaron Una residencia Para ex drogadictos Gente que Fundó orfanatos Gente que acogió En su casa Docenas de niños Gente que se fue A la India En fin Personas que Realmente Son líderes Sociales Y que Llevan ya Mucho tiempo Pues ejerciendo El bien La caridad Etcétera Algunos religiosos Y muchos de ellos No religiosos Y entonces Les preguntaba Dice Bueno Yo lo que pensé Al empezar este libro Es que La gente me diría Mira Este es el momento De epifanía Como San Pablo Me caí del caballo Y ahí vi Que la Que el egoísmo No me llevaba a ningún lado Que el dinero No me satisfacía Y entonces Decidí montar El orfanato Etcétera Y eso no es así Dice Y en el fondo El relato Que contaban Casi todos Estos líderes Sociales Casi todas Estas personas Que deberían ser Ejemplares Para nosotros Era un relato En el cual Su yo Quedaba muy apartado No eran ellos Los que habían decidido Hacer el orfanato Era O que habían decidido Un determinado interés En su vida Era el interés El que les había elegido A ellos Y era un poco El relato compartido Es que Han probado muchas cosas Y en un momento dado Se han dado cuenta Que eso es lo suyo Pero no lo sabían Y entonces Yo creo que Es aplicar un poco La mentalidad En este caso Sí que voy a citar En mi anterior libro De la exploradora Probar cosas distintas Y encontrar Ese sentido Porque Eso también lo dice Jordan Peterson You don't choose your interest Your interest choose you Pues es un poco Un poco en ese sentido Al final Cuando ves algo Pues como el amor Cuando encuentras la persona Ya lo sabes No la eliges tú En ese sentido Gracias Víctor Gerardo Ignacio Para no abusar del tiempo De Víctor Si hacéis vuestras Intervenciones De manera breve Gerardo Primero estabas tú Vale Perfecto Seré muy breve Exactamente ¿Qué opinas Acerca de De la educación De la educación en España Y del problema Tan gordo Que estamos Comenzando a tener Con cada una De las leyes Nuevas educativas Que se están Promulgando Y que cada vez Al final El que va a suspender Va a ser Quien saque Sobresaliente Al paso que Vamos Pues de manera Muy breve Yo estoy luchando Con el sistema sueco Que es todavía peor La verdad Y donde les enseña Básicamente A Bueno En fin Estamos en directo Pero es Todavía pone menos Énfasis En la disciplina En el En el trabajo Y más En el No sé Desarrollar unos valores O realización personal Etcétera Creo que es un problema occidental El que estamos El que estamos viviendo No soy partidario De volver a la Sinceramente Sencillamente Volver a la A la vieja educación No creo que sea La no creo que sea La solución En algunos casos Incluso creo que Estamos enfatizando Demasiado A lo mejor Las materias tecnológicas Y olvidando sobre todo La filosofía De la ética Que creo que Que eso es muy importante Y Y Y sí que Pienso Que deberíamos Aplicar un poco Más de escepticismo A la hora De revisar Nuestros currículums Porque Creo que En general Se está dando De majestad O peso Algunas teorías Pedagógicas Que cuando Te las vas a mirar No tienen ninguna Evidencia empírica Detrás O sea Yo sí que creo Que hay bastante Chamán En el mundo educativo Y que han logrado Colonizar Muchos lugares Donde se deciden Currículums En muchos países Y eso deberíamos Pues Intentar Revertir Gracias Ignacio Bueno No era una pregunta Era una postilla Lo que ha dicho antes Víctor Y lo que ha dicho También Alicia Que es que Yo creo que La contestación Que ha dado A la razón Por la que tenemos Que ser De una determinada manera Es la clave De la vida Digamos Y es una clave Es un problema Que no tiene Una solución clara Y sobre la que Han estado pensando Filósofos a lo largo De los siglos Y de los siglos Evidentemente Una trascendencia Yo Solo una anécdota Yo estudié En un colegio Religioso Y en estos cursos De ética Que hemos estado dando Pues Yo quería Encontrar Alguna razón Para ser éticos Y contaba Una anécdota De cuando yo era pequeño En este colegio religioso Pues amigos Míos decían Hombre Yo Si aparece el Papa Ahora En San Pedro El Vaticano Y dice Os hemos estado Engañando Durante siglos Es todo mentira Ajajaja Bien Pues algunos decían Bueno Pues entonces yo Me dedicaré A fornicar Robar Violar Y de todo eso A mí Siempre me resultaba Eso extraño Porque me parece Que tiene que haber Algún fundamento Para comportarse De una manera ética Pero bueno Yo creo que eso es un camino Que tiene que hacer cada uno Y no es fácil Hay miles de razones Y miles de explicaciones Desde la simple supervivencia Es decir Que queremos ser éticos Con los demás Para que viviendo en sociedad Estemos protegidos De otros peligros Que es una razón Muy originaria Hasta lo que decían Los aristoteles Los estoicos Por supuesto Pero antes Aristóteles Que una ética De la virtud Efectivamente Te conduce a la felicidad No de modo inmediato No de modo Directo Es verdad que Si no eres ético Probablemente A corto plazo Vas a tener Más ventajas Que si no lo eres Y la prueba Es que Hay mucha gente Que no es ética Porque considera Que es así Pero sin embargo Una vida A medio o largo plazo En la que sigues Una vida ética Es muy probable Y sobre todo Una vida A través Del desarrollo De las virtudes De la fortaleza De la integridad De la empatía Va a hacer Primero que sepas Enfocar mejor Los problemas Que vas teniendo Durante la vida Que pueden ser De muy diverso tipo Esas virtudes Te dan una coraza Para enfrentar Los problemas Que siempre vas a tener Y a largo plazo Vas a tener Una imagen De ti mismo Que es Importante En toda tu Autoconsideración Es decir Creo que merece La pena Lo que pasa Es que hay que hacer Una labor intelectual Importante Para llegar a esa conclusión Y bueno En definitiva Yo creo que es Lo que tú has hecho Y es un poco Lo que dices En tu libro Y me parece Que es un mensaje Sanísimo Y buenísimo Para la sociedad En estos momentos Que vivimos Por eso te doy Las gracias Una vez más Por tu libro Y por tu presencia aquí Muchas gracias Ignacio Muchas gracias Alicia Pues muchísimas gracias A ti Víctor Sobre todo Y también a las personas Que nos habéis acompañado La verdad es que Has sido una charla Muy interesante Ha sido un placer Tenerte aquí Ojalá volvamos a coincidir En más Más debates Como estos Por supuesto Y también espero Que les haya gustado A todas las personas Que no son amigos De la fundación Pero se han incorporado A este espacio Por primera vez Animarles a que Este tipo de Clubes de debates En un futuro Igual los hacemos solamente Para amigos de la fundación Para tratar de animar A que nos apoyéis Económicamente A que sigamos Desarrollando nuestra Nuestra labor Así que si os ha gustado Y queréis repetir Pues ya sabéis Dónde estamos Y seguir consultando Nuestro blog Nuestras redes sociales Donde compartimos Reflexiones Tan interesantes Como las que hemos Estado escuchando Ya aquí De Víctor Y de todos los que Habéis participado Ha sido un gustazo Poder escucharte Víctor Igualmente Alicia Muchísimas gracias Gracias por la invitación Y ya sabéis Donde estoy Gracias